Te lo dice la noche Sigue el ritmo Y seguirá el sabor Vamos a portarnos mal Vamos bendecidete Vamos a portarnos mal Y a pasarla bien Vamos, ven, decidete a pasarla bien Ya no tiene sentido estar sufriendo Las penitas de amor que te causan dolor No se hará más sentir con su recuerdo Disfruta el hombre equivocado mientras llegue el corrector Esta vez lo olvidarás y ya nunca más sufrirás Ven y vamos a portarnos mal y así será Te enamorarás, buscarás darle un gusto al cuerpo Y al corazón Vamos a portarnos mal Vamos, ven, decidete Vamos a portarnos mal y a pasarla bien Vamos, ven, decidete Mientras salga la piel Dame amor de una noche sin recuerdos Sin penitas de amor que te causa un dolor Un clavo saca otro clavo sin esfuerzo Está prohibido ilusionarnos Pero sin temor a equivocarnos Otra vez lo olvidarás y ya nunca más sufrirás Ven y vamos a portarnos mal y así será Te enamorarás, buscarás, date un gusto y otra vez Te olvidarás y ya nunca más sufrirás Ven y vamos a portarnos mal y así será Te enamorarás, buscarás darle un gusto al cuerpo Y al corazón Y al corazón Y al corazón Y si no, dale un gusto ¡Oh, oh, 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 oh yeah! Oh, 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 oh Gracias.